¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Forstón. Yo soy Chad y el día de hoy les traemos una nueva serie que se llama... ¡Here comes a new partner! ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Me tenemos invitado aquí! ¿Quién está aquí? Ah, traíse una bazooka y toda la onda. ¡Hola, yo soy Jairi y estamos aquí de nuevo! ¡Está de vuelta! ¡Y ahora sí está jugando! ¡Estamos con todo! Porque la última vez no jugaste. Sí, ¿no? Pero bueno, esta vez... Ahora aquí participo defendiendo a mi woman. ¡Ay! ¡Toma, toma! Estamos en un jueguito que se llama Cadillacs y Dinosaurios. ¡Mira, una perla, una perla! Para ti, mi amor. Cadillacs y Dinosaurios, ahora sí. ¡Vamos! ¡Abre la puerta de caballerismo! ¡Toma, toma! Este juego es de las maquinitas de... Creo que es de... ¡Ay, joder! ¡Toma de medio madrugas por la espalda! Como de los ochentas, algo así. La verdad ya está bien antaña. Imagínate. Vale. Esto es que aquí es pegar. Así, aquí es nada de que hoy te pregunto. Defender, aquí. Yo te defiendo. Exacto. Nada de cómo te llaman. ¡No, no, no, no! Aquí te pegamos. ¡Mírate, un arma! ¡Toma, toma! ¡Pum, pum! ¡Gordito! Así como de... ¡Ah, Ryan! Así justamente... Mira, tenemos el dinero. Así justamente yo me imagino que me vería si tuviera necesidad de disparar un arma. O sea, de aquí por allá y por todos lados. Disparar por donde quieran. ¡Toma, cortito! ¡Toma, toma, toma! ¡Me acabas de robar mi arma! Es que aquí yo soy el hombre, ¿sí? ¡Ah! Eso habla mucho de ti. Eso habla mucho de los... Es que estoy defendiendo mi guama. Del patriarcado, ¿eh? ¡Ay, yo quiero comida! ¡Yo quería comida! Mira, mira, ¡toma, toma, toma, toma! Ahí está, ahí está, ahí está una hamburguesilla. ¡Ay, yo quiero esto! ¡Ay, me golpeaste! Mira, mira. Vámonos, dice ahí, ¡go! ¿Qué significa? ¡Vamos! ¡Turbofoster se vuelve bilingüe! ¡Clases ingles con Turbofoster! ¡Ah, tengo un arma! Este, cabe decir que yo antes... ¡Ah, un dinosaurio! ¡Toma grandoteca! Esta maquinita la jugaba todo el pinche día, pero con una sola ficha que tenía para jugarlo, a la neta sí, no duraba mucho. Llegaba hasta este güey y los siguientes, este jefe ya lo mataba. Te gastabas como mil pesos, ¿no? ¡Ah, si quisiera tener mil pesos ahí para gastar una maquinita! ¡Ah! ¡Oye, que tú estás! A ver, yo voy. ¡Ah, ya lo mataste! ¡Ah, no! ¡No! ¡Sigue el vivo ahí, tiene su vida arriba! ¡Corre, corre! ¡Ah, ¿por qué lo voy a ti? ¡Te ignora! Oye, aquí yo soy el hombrecito. ¡Toma, toma! Bueno, al menos en esos tiempos sí era así como de... ¡No, es que... ¡Ay, hijo de tu madre! Yo acá y tú allá, ¿vale? ¡No! Soy mujer, no hago caso a nada. ¡Toma! 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 ¡Toma con estereotipos! ¡Ah, mira el gordito! ¡Ay, de tu madre! ¡Dame comida, por favor! ¡Toma, toma! ¡Eh, de dos! ¡De a dos! ¡Toma! ¡Déjale a mi hombre! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Quítate tú también! ¡Toma, toma! ¡Ay, sorry, te pegué! ¡Te muere! ¡Órale! Granados, ya se murió, ya se está muriendo. ¡No! Ya se está muriendo, me aquí no me lo espero. ¡Óndale! ¡Toma! Te voy a dejar que lo mates nada más, mira, mira, mira. ¡Ah, ni siquiera! Vino hacia mí. ¡Vino nada más que empoderada! ¡WAPA! ¡Eso es todo, eso es todo! ¡Oh, mi woman! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me encanta! ¡Empudrarnos, qué! ¡Yuuhu! ¡Tocando al cabo, eh! Y guiñando el ojo. Y yo así de guapo. Guiñando el ojo, eh. Y tú con cero. Cero. Cero pesos, cero dinero, cero nada. Yo así de aguapo. ¡Ah! Ahí están los Cadillacs. Precisamente eso es lo que da nombre al juego. Cadillacs y dinosaurios. ¿Qué onda? ¿Quién se va a rifar conmigo? ¡Ay, joder! ¡Toma de este carajo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Hay un dinosaurio chiquito! ¡Ya lo viste! ¡Ahí, mira! ¡Ahí va! ¿También se golpean? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Este hombre! ¡Este hombre malo! ¡No me van! ¡Oh! ¡Yo quiero un arma como la tuya! ¡Rafagueando! ¡Rafagueando a todos! ¡Yo acá me encargo de este lado! ¡Tiene un hombre bien! ¡Toma! ¡Quiero un arma! ¡Dame un arma! ¡Toma, hombre malo! ¡Ahí no se llama malo! ¡Toma! ¡Ahí está un arma! ¡Ahí está un arma! ¿A dónde? ¡Ahí está! Tranquilo, 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 dale a alguien! ¡Toma! ¡Sí le estoy atinando a alguien! ¡Oh, mira! ¡Aquí hay un dinosaurio! ¡Toma, señor gordito! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Yo me estoy enfrentando a un dinosaurio y tú dándole un güey allá atrás! ¡No, qué mujer empoderada! ¡Te ayudo, pero te ayudo, big woman! ¡Toma, yo me encargo del gordito ese y del dinosaurio! ¡Toma, toma, gordito! ¡Dinosaurio ya está tranquilo! ¡Ah, oye! ¡¿Qué pasa?! ¡Un poder rey loca! ¡Órale! Esta relación con violencia... Es que así eran en esos tiempos en mil noventas. Eran de... A ver, te pego. ¡Me encanta cómo son super cool! ¡Es como de los ochentas, algo así! ¡Son como super cool! ¡Así golpearse! ¡No, bueno! ¡O sea, el cuerpazo y todo eso! ¡Ah, pero es cool de Instagram! ¡Toma, toma, gordito! ¡Me gusta pelear con los gorditos! ¡Toma! De este tiempo hubieran sido modelos de Instagram. ¡Ah, de hecho! ¡Súper! ¡Toma, toma! ¡Ya nada más! Pero fíjate, tengo hasta músculo, ¿ves? ¡Sí! ¡Ya nada más! ¡Mira casi estás como yo, Juan Manuel! ¡Ya nada más! ¡Ah, yo quiero el arma! ¡Agarra el arma! ¡Eso no sirve, yo la tiré! ¡Mujer! ¡Yo la tiré! ¡Ah! 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 ¿Qué le haces a mi cuamán? ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No bajé un bastardo! ¡¿Qué te pasa?! ¡Toma! ¡Ya! ¡Me encargué, mujer! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que ahí llegamos con un jefe. La verdad no me acuerdo haberlo acabado. La verdad no. Pero vamos a ver en qué. Que acaba ahorita. Ah, porque era poco dinero. Era bastante pobre y no me alcanzaba para lo que sobrara de las tortillas y no era para las máquinas. Era comer o jugar. Si te imaginas cuántas veces me dijeron, tranquilo, tortillas, yo traía 750 gramos. Porque alcanzaba para las máquinas. Estaban 10 pesos y tú traes 3 pesos de tortillas. ¡Toma, toma, toma, toma! Y cada vez decían, no, cada vez nos dan menos que pinches guateros asquerosos. ¡Oye, ¿qué te está parado? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, qué... ¡Ay, muere gordito! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere, agárralo, agárralo! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Toma, agarra otra, te agarra otra! Yo le doy unas pinches navajas, un machetazo de aquí. ¡Vamos, vamos! ¡No sé a qué le estoy dando, que le estoy dando algo. ¡Le estás dando algo gordito! Creo que sí, mira, ya le estoy matando a todo el mundo. ¡Oye, qué te pasa! Aquí está, aquí está. ¡Muere, gordito! Oye, ¿por qué me quitaste? No le digas gordito, no ofendes. Es que, ¡húyeme! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Llegaste partiendo plaza! ¡Mita, hand! ¡Ale, Butcher! ¡Ale, Butcher! ¡Toma, toma! ¡Literal, Butcher es, Butcher es, este, carnicero! ¡Toma, toma! ¿Cómo es posible que le meto un machetazo a las piernas siguen caminando con las naras? ¡Ah, quiero un machete! ¡Oye, ese te iba a navajear! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ale, ale! Yo sigo navajeando todo, todo lo que se me para enfrente, y se lleva su machetazo al carnal. ¡Ale! ¿Crees que eso es un cuchillo? ¡Esto es un cuchillo! ¡El gordito se va contra ti, no! ¿Por qué? ¡Soy guapa! ¡Soy hermosa! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Se quítense, perros! ¡Toma, toma! ¡Uh, lo jalaste, chico! ¡Vale! ¡Ven acá, pinche! ¡Morrito! ¡Toma, te macheteo! ¡Toma, tomo, tomo! ¡Ah, me acaban de matar! ¡Oh, no! ¡Yo me encargo aquí, no te preocupes! ¡Ya llegué! ¡Aluna! ¡Mismísima bazooka, perro! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah, hijo de su madre! ¡Toma, me tiran mi bazooka! ¡Toma, se usa navaja! ¡Oye, todavía no se muere ese señor! ¡Ya se va a morir! ¡Yo la maté! ¡Lo bajas! ¡Lo maté! ¡Lo mataste! ¡Y vamos a dejar hasta aquí el primer capítulo de esta serie que tenemos un desmadre, pero nos estamos divirtiendo! ¡Está buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Compartan! ¡Ay, güey! ¡Me eché, corre! ¡Compartan! ¡Y comenten qué onda si les gusta esta serie y díganos qué quieren que tú quieras! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Yo soy Chad! ¡Y yo soy Jairi! ¡Nos vemos en el próximo capítulo de esta serie! ¡Bye!